Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Rampi Marco! Y a veces te comeré, en Dave que rico es ¿Cómo es? Hágalo como tú quieras No te quieras nena Vamos a repasar las posiciones Y no, que tú veste cubano como se pone Si no te impaste lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Y tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrenme otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrenme otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Vamos! 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 Agárrenme otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Oh! 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 ¡Oh!